Bueno, me voy a tirar por la piscina Ay, que agua está super fría Me pongo la zapatilla Voy a coger la bici Me está un poco de daño Voy a hacer... tengo hambre Voy a hacer un pastelito Lo pongo en el horno Ya está A ver... Tengo sed Voy a ver que hay en la neverita A ver... leche... agua... ¡Agua! Ahora quiero mi biberón Quiero la neverita Ahora me apetece recoger flores Mira, aquí hay una flor rosa A mí me encanta el rosa Quiero volver a la piscina Qué bien se está Ahora me tiro por el tobón Echo un poco de agua Para que resuelva un poco mejor ¡Wiii! ¡Pish! ¡Ay, qué guay! ¡Wiii! 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 Bueno... Voy a recoger la piscina ¡Wiii! 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 Voy a recoger la piscina